Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana voy a hablaros de mi pequeño caos literario de estos últimos meses. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a actualizaros un poquito cuál es el estado actual de mis lecturas y a contaros un poquito qué me ha pasado este verano, porque estoy en una situación lectora muy rara. En julio tuve un paro de lectores muy grande, en agosto solamente he sido capaz de leer un libro, buenísimo, por otra parte, que queréis que os diga, ha sido un libro muy muy bueno y que me ha encantado, pero ahora mismo encuentro una situación en un territorio completamente desconocido para mí y es que tengo pendientes tres libros, o sea, tengo tres libros a medias, he empezado a leerme tres libros y tengo tres libros ahí, que no termino de acabar, que me están gustando, que son lecturas maravillosas, pero que no termino de coger uno y de acabarlo, y coger otro, y acabarlo, y coger otro, y acabarlo. Bueno, por otro lado estoy con los audiolibros también, que me están gustando bastante, siempre y cuando el narrador del audiolibro merezca la pena, porque hay audiolibros que no merecen la pena para nada, porque los narradores son horribles, pero en este caso tengo también dos audiolibros a medias, que tenía muchísimas ganas de escuchar, y las narradoras son muy buenas, y también tengo eso a medias, o sea, que tengo un montón de lecturas a medias, voy a contaros un poquito qué es lo que tengo a medias. Lo primero de todo lo que tengo a medias es Zelda, la vida de Zelda Scott Fitzgerald, ya os contaré un poco más adelante, cuando os haga el resumen de lecturas de julio y de agosto, y os hablo un poquito más en profundidad de lo que he leído estos meses, los Fitzgerald están siendo mi obsesión de este verano, me están gustando muchísimo, he leído que no había leído nada de Scott Fitzgerald, muchísimas cosas, he leído El Gran Gatsby, he leído Suaves la Noche, El Curioso Caso de Benjamin Button, tiene muchos cuentos, he leído algunos cuentos, algunos artículos en una recopilación que tengo, y la verdad es que es un escritor que me está encantando, y que me está gustando muchísimo, y detrás de la figura de Scott Fitzgerald, es siempre obligado a hablar de Zelda, de su mujer, y esta es una biografía de Zelda, me está encantando, me está gustando un montón, lo podéis ver por la tremenda cantidad de post-it que hay, es un libro que me está gustando muchísimo, pero estoy atascada en las cien últimas páginas, y no soy capaz de terminarla, no por nada, ya os digo, me está encantando, me está gustando mucho, está llena de las cartas que Scott le escribió a Zelda, que Zelda le escribió a Scott a lo largo de toda su vida juntos, cuando eran novios, cuando se casaron, cuando Zelda empezó a ingresar en psiquiátricos, cuando empezaron sus problemas, y es un libro que me está gustando muchísimo, porque desnuda a los dos personajes, y nos cuenta su vida, capítulo a capítulo, pero es que me da mucha pena, porque los dos tuvieron muy mal final, y ya estoy llegando a las cien últimas páginas, y me da mucha pena terminarlo, porque ellos lo pasaron muy mal, ella lo pasó muy mal, fue una mujer fascinante, y que tuvo un final que no se merecía para nada, ya os digo, es un libro que me está gustando mucho, pero estoy atascada en las cien últimas páginas, y no consigo terminarlo, os lo recomiendo un montón, es difícil de encontrar, pero si os interesa mínimamente, la figura de Scott Fitzgerald, si os gusta su escritura, y si conocéis a Zelda Fitzgerald, y os llama un poco la atención su vida, los años que vivió, los años 20, es una biografía maravillosa, pero que queréis que os diga, yo estoy ahí atascada con el final, el otro libro que tengo a medias, es Reino de ladrones, de Leigh Bardugo, es la segunda parte de 6 de Cuervos, que ya sabéis que me encantó, que me gustó muchísimo, tenía un montón de ganas de ponerme con este libro, y me lo regaló mi marido por, por mi santo, creo a mediados de julio, tenía muchas ganas de leerlo, pero lo he ido posponiendo, porque es que esto es que pesa como un muerto, es un libro que es incómodo, no me está gustando, tanto como debería, porque es que no sé cómo ponerme, no te lo puedes llevar a la piscina, no lo puedes leer en el autobús, no lo puedes leer en la cama, porque se te cae, y se te cae encima cuando estás, y es un drama total, porque estás muy entretenido, la verdad es que quizás la historia no me está gustando tanto como la primera, parece que va a ir avanzando como la primera, es verdad que 6 de Cuervos quizás empieza un poquito lento, y luego va tomando ritmo, y este libro parece que tiene la misma estructura, pero yo no consigo salir de las 200 páginas primera, porque es que es tan incómodo, claro, no me lo puedo llevar a la calle, porque pesa mucho, y cuando yo digo que soy lectora de autobús, es que soy lectora de autobús, entonces yo el grueso de mi lectura la desarrollo en el transporte público, cuando tengo que leer en casa, pues leo por las noches, y por las noches me leo dos páginas, pues así llevo un mes, pues a dos páginas cada noche, porque mientras sueño, pues pues nada, pues ahí lo tengo, me está gustando mucho, os lo recomiendo también un montón, y ya sabéis que la primera parte me encantó, y el tercer libro que tengo pendiente, pues por circunstancias de la vida, tuve que empezar mi otro libro el otro día, porque me iba de viaje en autobús, me tuve que ir a Cádiz, que ya sabéis que son ocho horas, y la biografía de Zelda, pues ya me quedaban muy pocas páginas, y digo, si me lo llevo, me lo voy a terminar, y el resto del viaje no voy a tener nada que leer, Reina de Ladrones no me lo iba a llevar, porque pesaba como un muerto, entonces pues que hice, pues me llevo el libro electrónico, y que hice con el libro electrónico, pues empezar mi otro libro, porque como no tenía suficiente con dos, pues me he empezado otro libro, he empezado a leer Ritos Funerales, es Hannah Ken, es un libro al que le tenía muchísimas ganas, he escuchado hablar muchísimo de él, y todo bueno, es un libro ambientado en Islandia, en el siglo XIX, es un libro que nos va a contar la historia real, de la última mujer que fue decapitada en Islandia, la acusan de matar brutalmente a dos hombres, y al final es decapitada, es un libro, me leí el 35%, o sea, el primer 35%, yo que sé, no podía parar, estaba enganchada, está escrito con un gusto, y de una manera maravillosa, había escuchado unas cosas fantásticas de él, he empezado a leérmelo, y ahora solamente quiero leerme ese, y como jugamos con la ventaja de que es electrónico, lo echas en el bolso, no pesa, pues al final creo que voy a dejar relegado estos dos, y voy a seguir con Ritos Funerales, bueno, no sé qué voy a hacer, me gustaría terminar algo de esto, porque a mí me agobia mucho tener trabajo pendiente, además no me suele gustar leer varios libros a la vez, porque al final no estoy plenamente en ninguno de ellos, y ando picoteando un poco y como que no me centro en ninguno, y yo asimilo mejor la lectura si leo un libro solo, en cuanto a los audiolibros, deciros que tengo dos audiolibros pendientes, también a medias, por un lado la librería de Penélope Fitzgerald, que tenía muchas ganas de leerlo, y por extraños motivos, no había conseguido hacerme con él, no lo había conseguido, no me había dado por comprarlo en digital, tiene una edición de impedimenta que es muy bonita, pero las ediciones de impedimenta son muy caras, total, que no me lo había leído, y estaba en el audiolibro, y me lo he empezado a escuchar, y me está encantando, me está gustando un montón, porque además la narradora es maravillosa, me parece un libro delicioso, exquisito, muy fino, yo no sé cómo será leerlo, pero escucharlo es una auténtica delicia, me está encantando, ni la narradora es un 10, ya os he hablado alguna vez de los audiolibros, yo los escucho a través de Storytel, y me está gustando un montón, me está encantando, y también lo tengo a medias, y el otro día me metí en Storytel también, para ver un poco las novedades que había, y resultaba que está como novedad, La química del odio, que es la segunda parte de No soy un monstruo, de Karma Chaparro, que ya os he hablado de él, hace un par de vídeos, dos o tres vídeos, que fue un libro que también escuché, que me gustó muchísimo, y esta es, digamos, la segunda parte de ese libro, tengo un montón de ganas de escucharlo, me he metido con él, estoy súper enganchada también, y estoy inmersa en un caos lector grandísimo, decidme en los comentarios, si a vosotros os gusta leer, os gusta leer varios libros a la vez, cómo salís un poco de estos caos, y de estos dramas de lectores, y recordad que la semana será más corta, y menos duradera que parecéis, y la pasáis con maravillosas lecturas, un besito y adiós.